Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo es el último por el momento dedicado al tema de las baterías. Después de una serie de vídeos que os he dedicado al tema de cómo medir el voltaje en los diferentes vasos de la batería, cómo se recargaría la misma, cómo hacer una bombilla de prueba para ver realmente el voltaje de la batería. Pues este último es, hemos recargado ya la batería, la tenemos a punto y la vamos a volver en el coche. Perdón, la vamos a volver a colocar en el coche. Pues nada, una serie de pequeños consejos que pueden ser interesantes a la hora de volver a poner la misma. Después de haber tenido la batería en recarga, no es aconsejable, o mejor dicho, es mejor que no lo hagáis, el tapar los tapones de la misma, nada más la hemos desconectado del recargador, colocar los tapones de la misma y directamente llevarla al coche. No es aconsejable ya que la batería, cuando ha estado en recarga, se ha calentado mucho, el ácido está caliente, el ácido mezclado con agua destilada, y sigue generando burbujas, sigue generando hidrógeno. Si la tapamos directamente y la llevamos al coche, corremos el peligro de que la batería esté excesivamente caliente y se pueda romper la misma, sencillamente por presión, porque los gases internos no pueden salir. Lo aconsejable es, cuando la hemos dejado de cargar, cuando la hemos desconectado, dejarla sin los tapones colocados, una hora, dos horas, mejor, para que todas las pequeñas burbujas que se generan en el interior escapen, puedan salir y la batería no sobrecargue de presión su interior. Por lo tanto, después de la recarga, dos horas, y le colocamos los tapones y la cerramos toda a punto para llevar al coche. A la hora de llevarla al coche, hay una cosa que tenéis que fijaros. Los bornes de la batería, bueno, también a la hora de llevarla al coche y a la hora de comprar una batería. Los bornes de la batería no son lo mismo. No podemos invertir un cable por el otro. Generalmente, porque cuando queremos girar un cable en el coche y ponerlo en la otra posición, el cable no va a llegar. El fabricante de los fabricantes de coches ya dejan las baterías de tal manera que el cable, cuando intentamos cambiarlo de sitio, a lo mejor uno nos llegará, pero el otro cable no nos va a llegar. Es imposible. Ese es el primer dato de que estaríamos colocando la batería en la posición inadecuada, erróneamente. El segundo dato que tenemos es que los conectores que utilizamos para los bornes de batería son de tamaño diferente. El negativo es más pequeño y, por lo tanto, no entra en el terminal positivo. Y al revés, el positivo es más grande y en el negativo no podía apretar. Bailaría. Por lo tanto, un dato de interés es que, si invertimos los cables, veremos que la posición de los conectores, el anclaje de los conectores es inadecuado. No pueden apretar adecuadamente. Dicho esto, si tenéis que cambiar la batería del coche porque la que hayáis recargado ya no coja más carga y ya no funcione, hayáis visto que ya no hay solución, a la hora de cambiar la batería del coche, muchas veces el hueco que deja el fabricante es un poco mayor que la batería que nos coloca. Normalmente de fábrica, cuando compramos un coche, cuando lo compramos en el concesionario, la batería que lleva el mismo es la más pequeña o la mínima expresión que puede llevar el vehículo. El vehículo realmente puede llevar una batería de mayor amperaje, por lo tanto, una batería un poco más larga, de mayor dimensión, el ancho siempre es el mismo, pero el largo, cambiando el amperaje de la batería, siempre es un poco mayor. Pues lo dicho, los fabricantes ponen la mínima que pueden colocar, esta, por ejemplo, es de 43 amperios hora, cuando, lo más seguro que el vehículo, admitía una batería de mayor amperaje. Medid el hueco que tenéis en el vehículo y a la hora de tener que cambiar la batería, colocad una que os quepa en el hueco y si podéis poner una batería un poco mayor, de mayor amperaje hora, muchísimo mejor. El coche la va a poder cargar y recargar igualmente y a la hora de las arrancadas se va a notar muchísimo más. Esto se nota sobre todo en los vehículos diésel, en los de gasolina no es tan crítico, pero en los diésel llevar una batería muy justa o llevar una batería de mayor tamaño influye bastante a la hora de la arrancada de la puesta en marcha del vehículo. Por lo tanto, lo que nos permite el hueco, aprovechadlo y colocar una batería un poquito mayor. Ya tenemos lista la batería para llevarla al coche, pues uno de los datos importantes es que los bornes de la misma estén limpios. A la hora de limpiar los bornes lo podemos hacer con un cepillo metálico. Esta, por ejemplo, se podría hacer ya que no tiene ningún exceso de sulfatado o porquería y demás. Tiene un poco, pero no demasiado. Lo podemos hacer con un cepillo metálico. Pero, ojo, si tenemos una batería que esté completamente sucia, sulfatada, con el polvo blanco que produce el sulfato, no utilicéis un cepillo metálico. Limpiadla primero con un trapo húmedo, retirad todo ese sulfato. Podéis utilizar agua con detergente, por ejemplo, para limpiarla, con lavavajillas, con un pincel. Limpiéis bien esos restos, echáis agua abundante, ya que todos esos restos de sulfato realmente es ácido seco. Ese ácido seco, si nos dedicamos a rascar la batería para quitárselo, saltará, nos saltará la ropa, a las mangas de la chaqueta, encima y demás, y cuando metamos la ropa en la lavadora producirá agujeros. Nos daremos cuenta, pasados varios días, de que el jersey que habíamos utilizado tendrá agujeros que no sabemos de dónde ha salido. Han salido del ácido seco que ha saltado cuando hemos rascado la batería, nos ha saltado la ropa, al entrar en la lavadora se ha remojado, por lo tanto se ha reactivado y nos ha dañado la prenda de ropa que pudiéramos llevar. Más adecuado que utilizar un cepillo metálico sería utilizar una herramienta específica que venden para este tipo de limpiezas, que sería una cardam, pero redonda. Yo esta, por ejemplo, la compré en un bazar de estos chinos, tiene dos funciones, para limpiar esta, que sería para limpiar los bornes, y la segunda función, el mismo queda bastante limpio y brillante, y la segunda función que tenemos es para limpiar el borne de plomo de la batería. Miramos el sentido de giro e introducimos y le damos una pasada a la batería, a sus bornes, dejándolos completamente brillantes. Es una herramienta bastante cómoda y la verdad es que si más o menos trabajáis con algunas baterías o de vez en cuando las tenéis que sacar y demás, se agradece bastante su uso. Si no tuviéramos ni el cepillo ni la herramienta que os comento, otra opción que tenemos es el papel de lija barato de toda la vida, el que podemos encontrar en cualquier ferretería dedicada a temas de recolaje. Le daríamos una pasada con papel de lija, limpiaríamos bien todos los bornes, limpiaríamos todo ese sobrante con un trapo, con un pincel, y ya de paso, limpiaríamos el resto de la batería, retirándole todo lo que tenga de grasa, polvo acumulado, restos de sulfato, etcétera, etcétera. A la hora de ponerle en el coche, ya la hemos colocado, hemos puesto la brida que sujetaría la batería para que la misma no se moviera, ya la tenemos anclada. A la hora de poner los bornes, como os comentaba, positivo y negativo, tienen su posición, acordaros de que tienen que estar perfectamente apretados. Si tenemos los bornes muy sucios, nos va a hacer mal contacto, por eso lo hemos lijado. Y si no apretamos los mismos, aparte de limpiarlos, el problema que tendremos es que la conexión no será la adecuada, por lo tanto, no tendremos una transferencia de electricidad, de corriente, adecuada entre el borne de la batería y el conector que hemos colocado. Un síntoma de que los bornes de la batería están mal colocados, después de que la hemos andado sacando y volviendo a colocar en el vehículo, es que el coche tiene problemas de arranque. Y si tocamos los bornes de la batería, cosa importante, al tocar los bornes, veremos que los mismos están calientes. Los bornes de la batería no deben calentarse. Si se han calentado los bornes de la batería, es porque la transferencia de corriente entre el borne de plomo y el borne de latón no es la adecuada, no está bien apretado. Revisad, volver a sacarlos, limpiarlos, volver a colocarlos y con la llave inglesa adecuada apretar los mismos para que queden correctamente apretados y los mismos no se muevan. Muy importante que los bornes no tengan holgura, ya que si tienen holgura, el coche no arrancará y los mismos se calentarán. Una vez ya colocados, ya por último, sería el darles un aislamiento para que los mismos no se vuelvan a sulfatar y nos duren muchísimo más. Podemos utilizar grasa de motores, lo más adecuado es utilizar vaselina, la misma vaselina que encontráis en los supermercados o de venta en farmacias os sirve, daríamos una capa agradecida a la misma, de la misma, mejor dicho, y embadurnaríamos el conector por toda su extensión para que en el momento de que haya una fuga de sulfato, el mismo no se adhiera a los bornes de la batería, cosa que los bornes al llevar electricidad para el sulfato son como un imán. Toda la porquería que haya por el ambiente acaban los bornes de la batería y acaban suciándola. Otra opción es utilizar grasa de baterías o vaselina de baterías pero ya es más cara, es específica y las ventajas que hay entre la vaselina de batería y la vaselina normal tampoco no hay mucha diferencia por lo tanto con vaselina normal que os puede costar tres euros un bote de este tipo pues tenéis para años de poderla utilizar. Una vez montada en el vehículo dada vaselina y demás si vuestro vehículo lleva fundas de goma aprovecharíamos ya para tapar el borne y colocar la funda de goma adecuada. Esta no es la indicada para este tipo de borne era para otro tipo de borne de batería pero bueno solamente es porque lo vierais y supierais por donde iba el tema y lo que se podía utilizar. Pues nada espero que toda esta remesa de vídeos que he dedicado al tema de las baterías os puedan ser de ayuda que os sea en declaración y que cuando tengáis que tocarlas pues que os dé una idea del tema. Ah, bueno una cosa que se me olvidaba comentó un compañero o un usuario del canal de YouTube de mis vídeos que qué pasaba si tocábamos los borne de la batería de 12 voltios con las dos manos. Esto no es 220 ni es 110 voltios de la red eléctrica que sí que nos daría un toque y notaríamos el cosquilleo. Esto es corriente continua. Por lo tanto como ves podemos tocar los bornes de la batería sin problemas que no vamos a notar nada. Una consulta o una respuesta que yo le di es que con 24 voltios con el doble de tensión no lo tenía claro. Haré la prueba en otro vídeo y ya lo veréis. Pero bueno que veáis que con 12 voltios no pasa nada y con 24 lo he tocado algunas veces por temas laborales y tampoco pasa nada. Con 48 sí que ya notas un pequeño cosquilleo 48 voltios se utilizan en telefonía móvil pero bueno tampoco pasa a ser peligroso mientras no cortocircuitemos los bornes de la batería o tengamos las manos completamente mojadas que en ese caso posiblemente notemos algo. Con las manos secas normales sin problema no notamos nada. Espero hasta aquí que os haya gustado el vídeo que os sea de utilidad todos estos vídeos dedicados a baterías y nada lo de siempre un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos Repara Tú Mismo.